Una sola de viaje y al volver a su hogar puede tener una tan dolorosa sorpresa. Por ejemplo, les puedo cubrir esto. Mi vida, ¿ya volviste? Sí, te sorprende. Hace ya una semana que te esperaba. He estado muy enfermo. ¿Por qué tardaste tanto? No, no, no me trates de cambiar el tema. Dime quién es esa mujer que tienes aquí en la casa. ¿Mujer? ¿Aquí? ¿Dónde? Ay, si la todo debe cruzar, desbordando luporia por los poros. De la sala corró a la cocina cuando me dio, por Dios. Ah, ella es la criada que nos consiguieron. ¿Criada? Sí. No, 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 no. ¿Y pretendes que te lo creen? Pues claro, porque tiene más de 70 años. A ti siempre te han gustado las mujeres maduras. Y también estoy leyendo acá también. Espérate. Ay, si todo esto me faltaba. Otra, otra mujer le había posicionado a las drogas porque estaba preparando una jeríquica. Pero si es la enfermera. Todos los bichos en esta casa. ¡Todos! Mira nomás qué cara tienes. Si se nota bien lo que has hecho mientras no estuve. Pe, pe, te estoy diciendo que tuve tipo idea. ¡Tengo todavía! Te doy una semana de plazo, ¿me escuchaste? Para deshacerte de todas tus concubinas y volver a la vida normal. Si yo vuelvo y tú sigues en esta vida, habrá sido el fin de todo. Pero, pero, espérate. ¿A dónde vas? ¡Ay, me regreso a la curto! Por fortuna no se habían ido el coche con mis amigos. Te cuento que soy inocente. No hice nada. Ay, no. Por eso les digo. Somos víctimas. Somos víctimas. Porque esto le puede suceder a cualquiera y no me digan que no. Aunque, bueno, la gente tiende a pensar mal de nosotras y yo no sé por qué. Nadie tan mal pensado como los hombres. Uno recibe a un señor, un señor cualquiera, de negocios o por razones muy justificadas y la sorpresa de ver llegar repentinamente al esposo nos hace explicarnos, pues, con durpeza, ¿no? Puede pasar a todas. Y que algo perfectamente lógico y cierto suene a mentira. Ahora, pues ahora, por ejemplo, yo no tendría nada que ocultar. ¿Por qué recibió una visita de un señor que se encuentra aquí con la mayor corrección? Salió un momentito porque se manchó las manchuras del pantalón, ¿eh? ¡Ay! Es que mi esposo es un ogro. Tiene un genio infernal y violento. Jamás oye razones. Y lo más inocente le parece culpable. Por fortuna, salió de viaje. ¡Ay! A ver, deja la mancha en paz y ven a tomar una copa. Me chocan los hombres tan cuidadosos. ¡No, no, no, no! ¡No, salga! ¡No te muevas! ¡Es que se te cae, cariño! ¡Escóndate! ¡Enfueras! ¡Envuélvete en la costita del baño! ¡Amorcito! ¡Amorcito! ¡Ya llegué! ¡Se descompuso el avión y tuvimos que regresar! Fíjate qué contratiempo, ¿verdad? ¡Ay, qué barbaridad! ¿Y qué? El avión no se cayó ni nada, ¿verdad? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Oye, ¿y qué hace? ¿Despierta mi mujercita a estas horas? ¿Qué no lo es? ¡Leo! ¡Ay! Oye, ¿pero qué interés tienes en leer un estuche? ¡Pues es que nunca me compras libros interesantes! ¡Leo lo que encuentro! ¿Qué quieres que haga? ¡No me llevas a la feria de libros! ¡Otras mujeres tienen bibliotecas enteras y yo no! ¡Bueno, pero no te enojes! ¡Leo lo que quieras! Oye, ¿y este saco? ¡Ay, pues es tuyo! ¿De quién iba a ser? ¡Mío! Yo nunca lo había visto ¡Ay, pues es que tienes tanta ropa que ni tú la conoces! ¡Nunca me lo he puesto! ¡Ay, no, claro! ¡Es que los compras todos para guardarlos! ¡En cambio yo! ¡Yo te pedí una pibola nuevo! ¿Y qué me has dicho? ¡Dilo, a ver! ¿Qué me has dicho? ¿Mío? ¿Dices? Oye, pero mira, mira, mira cómo me queda ¡Pues te dije que no lo mandaras a la tintorería! ¡Ya te lo echaron a perder! ¡No, que así pasó con el gris! ¡Sí, el gris se encogió! ¡No, y este se halagó! ¡Se hace hacer! ¡Mañana voy a reclamarles! ¡Oye, pues yo no me acuerdo de este saco, eh! ¡Estás muy arreglada! ¿Saliste? ¡Ay! ¿A ninguna parte? ¿A dónde querías que fuera? Bueno, para dejarme al aeropuerto fuiste muy sencillita y en cambio ahora... ¡Es mi ropa de la tienda! ¡Es mi ropa de entrecasa! ¿Sí? ¿Qué tengo noticia? ¿De entrecasa? ¡Ja! ¿Sí? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Una bata de franela y un gorro de estambre? ¡No, no, no! Pero si no salimos... ¡Tú nunca estás así a estas horas! ¡Son las 3 de la mañana! ¡Ay, es tan rígido! ¡Hay que acostarte ya! ¡Vente! ¿A dónde vas? ¡Voy al baño! ¡No, no vayas! ¿A qué vas? Bueno, pues... ¡Pues sabes! ¡A limpiarme los dientes! ¡No, no, no! ¡No me dejes sola! ¡Ay, quiero! ¡Y usted ya! ¡Ven acá! ¡Ya que usted ya que usted le diga! ¡Ay! ¡Venga, sí, mi amor! ¡No! ¡Ay, ya voy, mi amor! ¡Ya voy! ¡Ay, pero espérame! ¡Espera un segundito! ¡Yo con el arma! ¡No, no quiero! ¡No quiero! ¡Pero es un segundo! ¡O sea, no seas caprichuda! ¡Está bien! ¡No, no, no vayas! ¡No me dejes aquí! ¡Que nos vayas después del surto del avión! ¡Bueno, precisamente después del surto del avión! ¡Déjame ir al baño! ¡Ay, es que siempre has de contrariarme! ¡Ven conmigo al balcón! ¡Ven! ¡Te vamos a ver! ¡Luego vamos allá a la noche y lo que quieras! ¡Arramba! ¡Primero déjame ir al baño! ¡Ay! Es lo que yo les diría, insoportable y déjame ir al baño. Oye. ¿Qué? Oye. Hay un hombre en el baño.